Esto es un poco de todo. Después de tres años dejándose crecer la barba, en este video él se va a rasurar y la reacción de su novia es lo mejor que he visto en mucho tiempo. El es Cricket, el gato de un ojo y esta es su vida. Robert E. Fuller es un pintor de vida salvaje y tiene a Fidget la museta de mascota. Pero como Fidget tiene mucha energía, siempre lo distraía mientras trabajaba así que decidió construirle estos obstáculos para que se pudiera entretener ella sola. Por cierto, si quieres ver más videos de animales te recomiendo que visite su canal con el enlace en la descripción. Estas llantas fueron colocadas a propósito en las costas de Maui en Hawái para que fueran una especie de caza para los animales. marinos. Lo sorprendente es que no solo los peces las usaron, sino que además ya tienen corales creciendo en ellas. Este es un timelapse de Yono Dry creando un sorprendente dibujo hiperrealista en el cual trabajó durante 8 semanas. Más información www.más 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 información www www. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario Así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita